Bueno, aquí estamos, con tres décimas, no, perdón, con tres grados, una décima, de sensación térmica bajo cero. Esto precipitó en la última hora, porque hace una hora estaba bastante menos hostil el clima a esta hora de la mañana, pero con días que continuarán siendo así, como pasó ayer, muy bellos, mucho sol, muy abierto, muy despejado, afortunadamente. Lo que no es ni bello, ni afortunado, ni despejado, es esta pequeña cucharada de aceite de ricino que vamos a compartir ya de movida nada más, porque va a servir, la introducción brutal a lo que viene en el contexto de lo que vamos a compartir en esta apertura en el día de hoy. En total son cinco videos que registraron alumnos de una escuela pública. Hay diferencias en cuanto a la información que está fluyendo, en cuanto a qué escuela pública sería, porque, por un lado, hay una línea de información en Twitter que habla de una docente muy kirchnerista en su cuenta de Twitter, y hay otra línea que habla de otra docente, también muy kirchnerista en su cuenta de Twitter, aunque son dos personas distintas, aunque estéticamente parecidas. El video comenzó a circular, es un video donde se ve una docente arengando ideológicamente a los alumnos, lo compartimos para dar lugar a lo que viene. Por cierto, más de ganancias, y después lo pasaba a dólares, no hiciera llevada, se llama bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Estás claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Hay que salir de la mierda que dejó. Pero en cuatro años se arruinó el país. ¿Quién? ¿Tiene ahí el gobierno? ¿Quién? ¿Quién ha arruinado el país en cuatro años? ¿Quién? Según vos, que lo hubiera pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que estuvo el peronismo no ha arruinado el país? ¡No! ¿Qué hay 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Primero. Bueno, como verán, los pibes no son ningunos dormidos y la grabaron. El que discute no aparece, está a un costado. Es un chico, es un alumno que le dice que en 37 años el peronismo no arruinó el país. No estoy seguro que sea esa señora, Huito. Hay algunos que dicen que es esta docente, cuya imagen compartimos ahora para los que están con nosotros en streaming. Hay otras cuentas de Twitter que están dando otro nombre. Vamos a esperar y vamos a tomar esto con prudencia. Sí está claro que esto pasó en el Gran Buenos Aires, que esto pasa en el Gran Buenos Aires. Empiezan a conocerse estos registros de, digamos, de presión ideológica sobre los chicos en un relato, en un relato que es permanente, que es sistémico, que tiene por objeto, digamos, deformar la realidad hasta extremos brutales. Porque ahí escuchábamos a un pibe que desde el pensamiento resiste, pero hay muchos que les da lo mismo y el sedimento queda. Esto lo puso en marcha muy temprano, en la madrugada, la colega Rosario Agosti, colega Jugenia, conocida como Peponila, con muchos seguidores en Twitter. En total son cuatro videos que ella subió. Es un hilo de video. Yo elegí nada más que este segmento porque creo que es más que suficientemente ilustrativo. Estamos hablando de gente que miente y miente y miente y miente, que ha incorporado como parte de su esencia la mentira y que no se detiene absolutamente ante nada. Así como ocurre en los campos de adoctrinamiento para las minorías iugures en China, así como ha ocurrido en todos los regímenes soviéticos, en los programas de instrucción. Esto, digamos, esto ha pasado en Cuba, esto pasa en Nicaragua, esto pasa en Venezuela, esto pasó en las naciones del este. La buena noticia en este contexto es que está claro y la historia lo demuestra, las sociedades resisten. Sin embargo, la inficción de la mentira como instrumento de acción política y la ideologización de la educación como instrumento de cooptación política son, por supuesto, absolutamente repudiables. En el día de hoy, contrastando notablemente con los dichos de la docente, se conoce que el ministro Guzmán lanzará una nueva ronda de letras del Estado por el orden de los 110.000 millones de pesos. Es decir, el Estado Nacional, para sostener sus delirantes programas de soporte en términos de campaña electoral, va a tomar otros 110.000 millones de pesos en deuda. Deuda que está tomada en instrumentos que ajustan por el coeficiente de estabilización de referencia, que es un mecanismo de indexación real y concreto que va fluyendo en torno, que es el SER. El SER es un promedio de las tasas de interés del mercado. En esto se toma un rango muy amplio de una evaluación que hace el Banco Central. Es decir, se está tomando deuda a un ritmo apabullante. Como ustedes tendrán presente, se habló esto aquí, hay algunos que sostienen desde el gobierno, dicen, bueno, pero nosotros no nos estamos endeudando en dólares, están tomando deuda en pesos que ajustan una mecánica que termina siendo en dólares este mismo gobierno que le permitió salir del país con los recursos que había ingresado legítimamente para participar del negocio financiero a fondos como el fondo BlackRock, uno de los fondos más importantes de inversión del mundo. BlackRock había traído dólares, los convirtió en pesos, esos pesos los puso en papeles del Estado para hacer una ganancia financiera y a partir de esa situación y dada la situación de inestabilidad de la economía argentina y el contexto global de pandemia, golpearon la puerta del Ministerio de Economía y dijeron, nosotros nos tenemos que ir. Bueno, pero váyanse de manera discreta, no hagan lo que hicieron cuando se fue el JP Morgan en 2018 que le desarmaron la economía Macri, váyanse de manera discreta, ¿qué quieren? Y nos queremos llevar la plata con una buena utilidad, se la llevaron en dólares al 16% anual, un tema que en otro contexto político o con el peronismo que nada tiene que ver con lo que le pasa a la Argentina en 35 años de poder sería literalmente una locura, un escándalo fenomenal. Esto me parece que es una cuestión absolutamente central, este es un debate y un desafío que tenemos todos, absolutamente todos. Nuestra reconvertida en Gavilán, la paloma María Eugenia Vidal, pronunció una frase fuerte, yo ahora les voy a compartir el artículo que subí ayer en Mendoza Online, para muchos que quizás no lo sepan, además de, por supuesto, esta tarea, nuestro trabajo en noticiasyprotagonistas.com, desde hace un tiempo recibí la propuesta y he aceptado con gran gusto y estoy contribuyendo con columnas a Mendoza Online, que es un medio originado en Mendoza, pero que apuesta a una auténtica difusión de carácter nacional, mismo medio en donde en el día de ayer, Beto Valdés publicó una columna muy citada y muy comentada, que habla de la recuperación de la centralidad de Mauricio Macri como dirigente nacional en la República Argentina. El gobierno está histérico con este tema, está absolutamente histérico, no encuentra punto de apoyo, no encuentra punto de apoyo. Ayer estuvo el presidente en Catamarca, hay un video que está circulando donde hay gente que le insulta duramente, pero también veo desapasionadamente mirando el video que mucha gente saluda, qué sé yo, como me pregunta siempre un amigo mío, me dice, yo no entiendo cómo, miren, todos los años, todos los años hay gente que va a presentar sus honras a Stalin, ahí todavía queda allí en Georgia donde nació Stalin, un monumento a Stalin, debe ser uno de los pocos que no fue derribado y vandalizado cuando era caída del régimen soviético. Y todavía hay gente que va y le presta sus honras, le lleva flores y llora y se emociona. Mao Zedong es responsable de la muerte de millones de seres humanos por hambre, además de los que fueron perseguidos en la llamada revolución cultural, y sin embargo es motivo de culto en su sociedad. Son cosas difíciles de explicar, son cosas muy difíciles de explicar. Ocurren, seguirán ocurriendo, seguramente. Todavía hay en la Unión Americana, aunque cada vez menos afortunadamente, estados donde se ve la bandera confederada, la bandera de aquellos que lucharon y dieron su vida por mantener un régimen en donde condenaban a la esclavitud a otros. Pasa, es parte de la condición humana, la evolución del pensamiento, la evolución del sentimiento acompañado en el pensamiento y el entendimiento es un largo proceso. Pero esto, esto que ahora ya no es un chico que viene y le dice a la madre, no, Sabela, docente, es re peronista, re kirnerista, me aprieta, no te deja pensar, te acusa. Bueno, ahora está, como digo, el registro, la mayoría silenciosa ha tomado voz. Y esto es un elemento de control y equilibrio social realmente, pero realmente extraordinario. Quiero hacer una cita al respecto de algo que comenté también ayer, pero quizás, aunque muchos de ustedes afortunadamente son muy consecuentes en compartir este tramo de la mañana con nosotros, otros entran y salen. Después de la situación que expusimos al respecto de lo que pasaba en relación al tema de la obra social de la UOCRA, que no estaba brindando en tiempo forma el apoyo en términos de medicación para una criatura con leucemia, hubo varios llamados que agradecemos enormemente de gente que se puso a disposición y fue y compró la medicación, que no es la solución, pero que es una mano tendida, que nos enorgullece como factor de comunicación poder nuclear en esta sociedad a este tipo de conducta humana que valoramos infinitamente. Yendo a otro tema, esto no termina nunca, la verdad que a veces digo, ¿cuándo terminará? Hay otro juicio contra la República Argentina en los tribunales de Nueva York, 350 millones de dólares de la compañía española que luego del fracaso de Iberia, fracaso no, yo diría luego del vaciamiento que llevó adelante la directiva de Iberia en el contexto de los gobiernos españoles, porque Iberia es una compañía del Estado español, vaciando aerolíneas, que era Air Comet, que se queda con aerolíneas, que es despojada de aerolíneas, bueno, hoy han iniciado un juicio contra la República Argentina de 350 millones de dólares. Esto cuando estamos a un tris de que la provincia de Buenos Aires, que está en default, vaya a un default de carácter concreto. Y el otro tema que es un interrogante enorme, que es un interrogante inmenso, todos los días tenemos algún título que dice que la variante Delta ya tiene circulación comunitaria, que ya hay casos que no se explican por personas que vinieron del exterior, y sin embargo, llevamos 13 semanas consecutivas de caída de casos. Bien, ¿qué están diciendo ahora? Que la nueva manera de medir esto no será más por la cantidad de casos, sino por la cantidad de camas de terapia intensiva que están ocupadas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno se da cuenta que no puede volver atrás, porque se quedó sin autoridad. En un término que usé en las últimas horas y que se propagó rápidamente, pero claro, no es que se propaga porque lo expongo, sino porque los que nos gusta la política y conocemos de política sabemos de qué hablamos. Hoy, literalmente, el presidente Fernández es un pato rengo. Esto se suele decir, es un término norteamericano, que se aplica a los presidentes en su segundo mandato, diciendo, bueno, este tipo ya no va a poder ser reelegido, es un pato rengo. Bueno, Fernández se ha transformado en un pato rengo y ayer tuvo malas noticias. Otros dos involucrados en la fiesta de cumpleaños de Fabiola, otras dos, en realidad, ¿sabe qué dijeron? No, no queremos la defensa colegiada del presidente. Vamos a elegir abogado nosotros. ¿Saben por qué, entre otras cosas? Porque a esta gente el día a día se le está complicando. Ya no pueden salir a la calle. La gente en la calle se los cruza, los putea, les dice cosas, les dice barbaridades. Hay fastidio. Y hoy, hoy, ya hay algún colega que habla de una elección con un cisne negro. En realidad es una bandada de cisnes negros lo que vienen. Esta elección que está destinada a ser histórica, destinada a ser histórica, lo será cuando este tiempo presente sea historia, va a dar un puñetazo en el rostro a toda una dirigencia que se cree casta, que se cree con todos los derechos. Hablando de casta con derechos, ayer, Carla Biciotti, que no cumple aislamiento, lo cual debería ser suficiente para terminarla con este tema, que no cumple aislamiento, habló pretendiendo ayudar al presidente. Y dijo, no, hay que mirar toda la película. Sí, miramos toda la película. Es el presidente que no compró las vacunas de Pfizer, que podrían haber evitado, dicen los que entienden, por lo menos la mitad de los fallecidos que hay hasta ahora. Es el presidente que firmó un contrato con el laboratorio de Sigmund, al cual se le entregó una fortuna en dólares para vacunas que no llegan. Es el presidente que dijo y le dijo a Vladimir Putin que era un orgullo formar parte del gran proyecto de Sputnik V, que resulta ser que es casi de igual identidad que la vacuna de Johnson & Johnson, que el ANMAT sigue sin aprobar. Y este dato, porque ayer pusimos la imagen, buscámela de López Murphy en el colectivo, que tuvo un episodio interesantísimo en el día de ayer. La imagen de Ricardo López Murphy viajando en la línea 17 en Capital Federal comenzó a viralizarse. En un determinado momento, este sujeto infame, Mendaz, esta basura de ser humano, porque realmente es un tipo infinitamente despreciable, que es Jorge Real, subió la foto con un contámela, estamos en campaña, algo por el estilo. López Murphy le contestó, por supuesto con gran altura, y apareció una cantidad de gente, incluido Martín Tetás, diciendo, Ricardo siempre viajó en colectivo. Ayer por la noche tarde, alguien en Twitter subió una foto de Ricardo López Murphy en 2017, esperando el colectivo. No está haciendo campaña Ricardo López Murphy, está viviendo su vida. Tranquila, austera. Y lo de Tetás se vuelve muy interesante en este sentido. Dice, cuando era nuestro docente en la facultad de Economía en La Plata, Ricardo iba a dar clases y viajaba en el costera criolla, empresa hoy desaparecida. Hay gente que vive, como dice que es, y vive tan cómoda en sus zapatos que ni siquiera tiene que andar explicando quién es. Ya seguimos.